Pues aquí preparando mi material para aplicar unas pestañas híbridas, tener todo listo para que nuestra clientecita cuando llegue ya esté todo preparado, su lash shampoo para lavarle sus pestañas, nuestro pegamento, primer, parches, la cinta micropore, lo más importante, nuestro blister, nuestra tabla de blister de pestañas y sus medidas, para ver qué medida quiere, si las quiere largas, cortas, medianas, no sé, ya, tener todo listo, ya está todo preparado y a esperar a que llegue.